Y a la puerta, y a la puerta de un rico avariento llegó Jesucristo y malos lo vio Pero es rico en me darle limón Los perros que había un celo a suyo Pero hizo Dios Que los perros al momento rabiaran Y el rico avariento pobre y sequeó ¡Gracias! Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ale! Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!